¿Por qué no fuimos al partido de youtubers número 4 teniendo más de 3 millones de seguidores? Una duda que seguramente ustedes nos han puesto en nuestras redes sociales, ¿o no Capi? No, todos andan preguntando que por qué no fuimos y jugamos tan bien al fútbol con tantos seguidores, tenemos todos los requisitos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que en el siguiente? ¿Ahora sí vamos Capi? ¿Será? No lo sé, no lo sé. Estamos en duda, así como en la Eurocopa, el fin de Cristiano Ronaldo y Toni Kroos. El último baile, ¿quién va a ganar Capi? ¿Quién va a ganar? Quisiera que se la llevara a Cristiano, también quisiera que se la llevara a Toni Kroos, no sé. Mbappé viene con todo, va a estar de locos, de locos. Vamos a analizar estos pronósticos y también los jerseys que ocuparán en esta edición, o no mi estimado. Los jerseys también, por supuesto, y anécdotas de ustedes sobre jerseys, ¿por qué no? Así es, así es. Así que quédense en este FootBlock número 3. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este FootBlock. La verdad, la estamos pasando muy bien y con estas dudas que de verdad vamos a resolver, ¿eh, cracks? FootBlock número 3. Es correcto, es correcto. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Así que, cracks, la verdad, sí queríamos seguir a este partido, ¿no? Sí, pero es que estaba complicado porque decía ahí, partido de youtubers, pero los que iban eran streamers. Entonces dijimos, sí somos youtubers, pero no somos streamers, la mayoría son streamers, entonces a lo mejor no podemos entrar ahí, ¿no? Exactamente. No es lo mismo. Aparte nos dolió bastante, ¿no? Porque fue una rotunda. Perdió Latinoamérica. Perdió 5 a 1, cracks, seguramente ustedes los vieron y nos comentaron bastante, así que vamos a resolver esta duda. ¿Por qué no fuimos? Como decía Cappy, había los requisitos que ahí estaban los 3 millones de seguidores, pero pues había como una convocatoria muy mínima. Según era esto, un video en el cual DJ Mario decía si ibas o no ibas porque eres el organizador por lo que nosotros entendemos. Él es el que decide, según yo. Exactamente, así que él tiene su selección, que siempre la ha llevado creo que en todas las ediciones. Así es. Y en esta ocasión fue Latinoamérica, entraba a México, que nosotros somos aquí de México, y pues no fuimos, no fuimos. Como dice Cappy, a lo mejor uno de los requisitos era ser streamer, pero ahí vimos a uno que otro creador de contenido de fútbol que no es streamer. Y pues la verdad nos arrepentimos, o sea dijimos, ¿por qué no hicimos ese video, no Cappy? No sabíamos que había esa posibilidad, tampoco lo intentamos porque dijimos, no somos streamers y a lo mejor no entramos ahí, pero ya vimos que sí era posible. Exactamente. Entonces, por eso, ahora sí cracks, ahora sí subimos el video, ahí deben de checarlo en TikTok. No, y aparte que nos digan cómo hacerle, ¿no? Para poder entrar a este partido de youtubers. Exactamente. Que es el número 5 el que se viene. Para representar bien a México y a Latinoamérica, dar un buen papel ahora sí. Por favor. Que no pierda Latinoamérica, que se defienda como se debe con gente que sí sabe jugar fútbol, ¿no? Sí, 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 porque, a ver, estábamos viendo las alineaciones de la selección de España en este caso contra Latinoamérica y la verdad, vemos que la selección de España hay unos creadores que sí hacen streaming, pero también hacen retos de fútbol y se defienden bien, ¿no? Exactamente, eso es lo importante que tienen, esa versatilidad de que juegan tanto en su cuarto, en su casa, FC, FIFA, lo que sea, pero también pueden ir a la cancha, aventarse retos. Y se defienden. Y siento que eso les da un poquito más como de entrenamiento, ¿no? O sea, como que ya tienen conocimiento a comparación de Latinoamérica que a lo mejor no juegan tanto en cancha o no son de hacer tanto contenido en cancha. Es correcto. Y les afectó un poquito tal vez en el partido, ¿no? Que es una onda muy distinta. Exactamente, mira, pues aquí estamos viendo lo que es la alineación también en pantalla. Sí. Mira, pues sí hay varios aquí que sí la mueven, ¿no? Sí la tallan. Aquí podemos ver a DJ Mario. O sea, sabemos que él sí juega, bueno, sabemos que él sí está tanto en su cuarto como en cancha, hace contenido en ambos lugares, tiene experiencia. Entonces sí, se espera un buen juego de él, ¿no? Evidentemente. Cacho 0-1, un igual, el portero creo que de la selección de España, también bien. Este, Spursito, Papi Gaby, ni se diga. Creo que también ahí juegan muy bien, la tallan excelente. Podemos ver también a Coco de ese, también. Él sí, también, también juega, obviamente. Entonces, ¿y ahí con qué? O sea, de entrada. Sí, los Buller también juegan fútbol, de hecho, graban sus videos ahí en YouTube. En cancha, en cancha. O sea, están ahí en cancha, es lo que te decía, están en cancha grabando, grabando constantemente. Entonces, en un partido no se sienten tan extraños. Pereira, que de ahí, este, buena defensa. Y también podemos ver, adelantero 0-9, que ahí un conocido, también la talla. Y Jonathan, ¿no? Ah, y Wainer también, creo. Que también ahí tuvo, ahí un papel muy importante porque metió gol en el partido, ¿no? Así es. Entonces, vean, clax, ¿cuántos mencionamos? La verdad, bastantes. Y creo que nos faltaron algunos, pero no nos vamos a meter muy a fondo. Esa es la selección que venía manejando España con el partido de YouTubers número 4. Y ahora vamos con el de la TAM, ¿no, Capi? La TAM, que uy, uy, uy. Aquí está, ahí está, lo estoy viendo en pantalla. Miren, la verdad, conocemos a varios, pero no sabemos si sí juegan bien como tal, ¿no? Sí, desconocemos, o sea, los conocemos como de que son creadores, son fuertes, pero en cancha ya es otra cosa muy distinta, ¿no? Lo que te decía, no hay, no los conocemos tanto como de retos en cancha, haciendo goles o tiros, regates. Exactamente. O sea, tienen seguidores, eso sí. Eso sí, eso sí. Como podemos ver aquí a Westcall, o sea, un ejemplo, aquí Westcall es de los streamers más importantes de Twitch. Bueno, que ya de Twitch ya se pasó a la otra plataforma. Ah, ¿cómo se llama? Ah, y la verde. Sí, Kicks, Kicks. Entonces, ahí también, vean, o sea, eso sí, no se defiende que sea un excelente streamer, pero también es partido, güey, y partido es fútbol. Es otra cosa, es otra cosa. Exactamente, podemos ver a Coscu, a Marquito Navaja, que la verdad sí, muy buenos. Podemos ver también a Castro, de México. Exactamente, México. ¿Quién más, quién más? Híjole, es que también, o sea, hay varios, la verdad. Ahí podemos ver a la Cobra. A la Cobra, exactamente. Exactamente. Y la Cobra. Y eso, en lo que cabe, de streamers, ¿no? Al parecer son los que... Ahora, ahora, vamos con creadores de contenido. Que no son necesariamente fuertes en haciendo streamers. Exactamente, que podemos ver ahí a Jabetas. Y Rivaldiós. Y Rivaldiós. Que de verdad, o sea, son unos cracks, sí. Uno en la portería, uno en los delanteros. No vamos a decir que son malos, porque sí son muy buenos. Pero aquí, en este caso, por lo que vemos es que es partido de streamers, partido de youtubers, como dice el título. Entonces, ahí DJ Mario, creo que los escogió por el tema de TikTok. Me parece que sí. Porque ahí estaban teniendo una racha impresionante de visitas. Y aparte de que se hicieron ahí convocatoria, ellos dos, ¿no? O sea, se juntaban para hacer videos. Fueron un caso especial. Un caso especial de... Porque no son streamers ni en ese momento youtubers, me parece. Sí. Pero, gracias a que fue un caso especial, ellos sí hacen su contenido directamente en cancha. Es correcto. Y aquí se notó la gran diferencia que puede hacer un creador de contenido que se dedica en cancha, como ellos, como nosotros, como hay más. Y vean, cracks, o sea, la diferencia fue abismal. Se demostró cómo Jabetas, como Rivaldiós, jugaban súper bien. Y muchos ahí comentaban que jugaban prácticamente ellos dos contra España. Contra España, exactamente. Y aparte de lo que decíamos, ¿no, Capi? Que aquí la alineación de Latinoamérica, o sea, ¿cuántos mencionamos? O sea, 5 a 6. Y en España, ¿cuántos? No, la mayoría. La mayoría. O sea, casi de 8 a 11, que es el equipo completo de un partido de fútbol. Entonces, creemos que, pues sí, hizo falta seleccionar a jugadores o a creadores de contenido que sí se dedican más al fútbol, un poquito más de lleno, ¿no? Un poquito más a la cancha para que haya ahí un equilibrio y no se vea tan disparejo el partido que siento que fue lo que pasó. Exactamente. Hubo ahí algo disparejo. Repito, ahí Jabetas y Rivaldiós hicieron lo mejor que pudieron, pero, pues, evidentemente, pues, prácticamente dos contra once. Era complicado. Y un dato importante, no me creas mucho, Capi, pero creo que en el partido de youtubers número 1, 2 y 3, no ganaba el equipo de DJ Mario hasta ahorita, que fue el año pasado, el número 4 en este que estamos diciendo. Sí lo ganó y 5 a 1. ¿Cómo ves? ¿Será que casualmente fue cuando estaba más disparejo? Yo no sé. Yo no sé. O sea, no le tiramos cosas o sus factos a España o a DJ Mario, pero ahí está el resultado, ¿no? 5 a 1 dijo, ah, pues, yo escojo los equipos, pues, ¿por qué no escoger ahí tres cuartos de streamer, este, Latinoamérica? Mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad, o sea, de fútbol. Mitad que hagan en cancha, mitad que hagan, este, streamings. En su casa, en su cuarto. Y ya para que haya un equilibrio. Totalmente, totalmente. Era lo justo. Entonces, pues, 5 a 1, una derrota muy dolorosa. Y aquí la pregunta es, ¿iríamos si nos invitan a la siguiente edición del partido YouTubers número 5? Porque como tú dijiste en un principio, cumplimos los requisitos, somos YouTubers nosotros de nacimiento, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué no elegirnos, cracks? Ahí, si ustedes nos pueden ayudar con, este, comentarios etiquetando a DJ Mario en sus videos. Hagan lo suyo, cracks. En nuestros videos, por favor, menciónelo, porque sí queremos representar a Latinoamérica bien, ¿no, Capi? Para que ahora sí se vea el nivel que hay en México y Latinoamérica. Hay un equilibrio mejor, que haya un buen partido, un buen espectáculo y se vea bien, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, a ver, DJ Mario, nos ubicas, ¿no? Sí nos ubicas. Ahí nos has mencionado en algunos tutoriales, de hecho. Entonces, ¿no queremos decir nada? Ahí está, ahí está el talento. Ahí está el talento. Solo falta apoyarlo, ¿no? Así que, cracks, ahí está la razón del por qué no fuimos a este partido de YouTubers. Que, de verdad, como les comentábamos, sí queríamos ir. Pero, bueno, seguro ha de ser esta la nuestra. La siguiente, no sabemos. Aquí vamos a seguir. Veremos. Veremos qué pasa. Full, 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 hasta que nos elija, ¿no? Exactamente. Y, bueno, cracks, vamos ahora a analizar lo que sería la Eurocopa 2024. La poderosísima euro. Se viene bastante rudo, ¿no? Va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno. Ya, de hecho, empieza este viernes. Sí. Así que vamos a mencionar algunos datos importantes que a lo mejor ustedes no sabían. De los jerseys. Vamos con los jerseys. Y ahí les va. Con las marcas, ¿no? Nike es la número uno en tener el logotipo en la Eurocopa. Ándale. ¿Ok? Ándale. Después le sigue Adidas. No es mucho, ¿eh? O sea, son como uno o dos jerseys. De diferencia. Exactamente. ¿A quiénes viste Nike? A ver, dime. A ver, Nike es Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, Portugal y Turquía. Ándale. Ok. Bien, 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 bien. Buenos países. Adidas. Alemania, Bélgica, Escocia, España, Hungría e Italia. Ok. También está fuerte. Está bien, está bien. Puma. Suiza. Serbia. República Checa. Y Austria. Ok. Cuatro nada más. Solo cuatro. Sí, lo que veo es que son poquitos. Joma y Macron. Ok. Empatan con dos jerseys. Joma tiene a Ucrania y Rumania. Ajá. Y Macron tiene a Albania y a Georgia. Ay, vale. Ok. Y con una, Jumel, que sería Dinamarca. Dinamarca con Jumel, ok. Solo un país. Solo un país, ¿vale? Entonces, como decíamos, cracks, pues empieza el viernes, va con todo. Y también vamos a decir los grupos, ¿ok? ¿Cómo quedan los grupos? Dime los grupos. ¿Cómo ves, Capi? Hacemos una temática aquí, rapidísimo. A ver, dime. Vamos a elegir a dos de cada grupo o quiénes pasan a la siguiente ronda. Sí, quiénes son los que pasan a la siguiente ronda. ¿Va, qué va? Me late, me late. Ok. Grupo A. ¿Quién es? Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Ok. Ok, mira. Primer lugar, yo, obvio. Evidentemente Alemania, ¿no? Alemania. Viene Tony Kroos eufórico porque es su última euro. Entonces, le va a echar todos los kilos. Y de hecho, Capi, aquí bajé en mi celular algunos datos importantes de cada equipo. Ahí te va, ¿eh? Y escucha. Los jugadores más caros de cada selección. Los más caretes. Para que ustedes, cracks, sepan porque de verdad les queremos dar una información detallada, ¿no? No, y también que digan si sí los vale, ¿no? Exactamente. Si no vale. Mira, vamos a escoger de uno a tres. Ya si veo si el tres no es tan importante o no tan conocido, pues lo omitimos, ¿no? Me late, me late. Ok. De Alemania está, número uno, Florian Wirtz. Claro, pues con el Bayer Leverkusen. Es una bomba ahorita. 130 millones de euros, ¿ok? Es lo que vale, ¿vale? Tenemos a Yamar Musiala. No. Hijo, puro chavo, ¿eh? Puro joven, ¿eh? No, Musiala. 120 millones. Le lleva 10 millones, ¿eh? No es tanto, ¿eh? No es mucho. Y, bueno, el tercero, vamos a mencionarlo también. Leroy Sané. No, sí. 70 millones. Es que Sané también está cañón. Sí. Hay varios ahí, pero ya, hasta ahí mejor. Sí, sí, sí. Ya no involucramos tanto, ¿ok? Entonces, primer, Alemania, ¿no? Como grupo. Alemania. Después, a ver, vamos a ver quién sería. Escocia, Hungría o Suiza. Hay dudas. Yo siento que hay dudas entre Hungría y Suiza. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a ver los jugadores más caros de Hungría. ¿Te late? Hungría. Vamos a ver, Hungría. Y estamos hablando que Hungría, el jugador más caro, se llama Dominic. Soboslay. Soboslay. 75 millones de euros. Creo que vale más que Leroy Sané por 5 millones. Sí, exacto. Y es de Liverpool. Ándale. Es medio centro. Creo que no lo meten, pero eso es lo que vale por solo estar en Liverpool. Yo preferiría gastarme en Sané esos 70 y tantos. Pero por mucho, ¿no? Sané juega mucho mejor, pero bueno. Pero bueno. Vamos con Suiza. Y ahí te va. Suiza, el jugador más caro, se llama Manuel Akanji. Ah, güey. Lo conocemos. Claro. Del Manchester City y vale 45 millones de euros, cracks. 45 millones. Ándale. ¿Menos? No está tan caro como el... Pero menos que el otro, que el de... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Que el de Hungría, güey. Así que... Listo. No, yo iría con Akanji, este... Sin duda. Aparte Akanji y Suiza, ¿no? Yo siento que también ahí puede... Puede dar una sorpresita, puede ser, puede ser. Ha tenido un muy buen desempeño en algunos torneos, así que ahí te va. Puede estar esos dos. Alemania y... Y Suiza. Suiza, ¿ok? En eso quedamos. Y ahora, ya que estamos en este grupo, Capi, ¿cómo ves si analizamos lo que serían los jerseys? ¿Vale? A ver, de Alemania. Alemania. Ándale. Está menos en su pantalla ustedes, cracks, así que también ayúdenos a votar cada jersey, ¿no? Clásico blanco con los colores de Alemania, que es naranja, amarillo, negro. Es correcto. Y el otro más locochón que es con rosa y morado. Yo siento que le doy un local 9 y esta, híjole, como que no me gusta tanto, ¿eh? Yo le doy un 8. A mí lo que me agrada es que la rosa y la morada es como algo que no se había visto en Alemania. Exactamente. Algo loco, pero me gustan esas dos opciones, como de, si tú eres muy clásico, te puedes ir con la blanca, la típica, la de siempre, y si te quieres ver algo novedoso, muy alocado, puedes escoger la de visita. Ok, entonces ahí está. Me gustaron las dos opciones. Te gustaron las dos opciones, ok. Son válidas, son válidas. Y ahora vamos con el de Escocia, ¿ok, Capi? Vamos a ver Escocia. Ándale. ¿Cómo la ves? Wow, ¿no? Las dos se me hacen finas, finas, elegantes. Están bastante elegantes, ¿no? Esta de azul, imagino, con los cuadros creo que se ve muy, muy bien. Y aparte la otra opción como que es igual como entre verde agua. Verde agua con moradito. Con moradito creo que también le da un look bastante fino. Vamos a ver una calificación ya en conjunto. Va por las dos. Mira, yo le voy a dar un ocho, la neta. Por dos. Está muy como, ay, disperso, ¿no? O sea, están tan bonitas, pero tampoco son de wow. Sí, es decir, me quiero comprar una, ¿no? Exactamente. Ok, vamos con Hungría, ¿vale? Hungría. Hungría siempre ha destacado ese rojo, ¿no? Como que... Pero se me hacen como muy X, ¿no? Sí, no, aparte el logo de Adidas está grandísimo, ¿no? Sí. Está como en medio así como de sobresaliente. Yo le doy un 7, güey. Sí. No me gustó, ¿eh? Yo hasta un 6. Sí, ¿neta? O sea, es muy sencillo. O sea, como que no le... O sea, los únicos detalles son los de los hombros. Como que tienen aquí estos medio especie de como de triángulo. Y hasta ahí. Y ya de ahí parece como una... Entonces, 7, 6, 6.5, ¿no? Ándale, sí. Y ahora vamos por la última que es la de Suiza, Capi. Vamos a ver. Suiza. Ándale. Esta, híjole. Esas rayas no me gustan, ¿eh? Se me hace muy parecida a la anterior. Sí. O sea, ahí está. Tiene detalles en los hombros, que era lo que la otra destacaba. Pero los tiene aquí abajito, mira, como en la cadera. Si te fijas, la de local viene rayas paralelas. Y esta viene como circulares, ¿ya viste? Ah, sí. Como en ondas. Como redondas, como en ondas, exactamente. Tampoco, ¿eh? Como que... Se me hace muy sencilla y... 8. Para mí 8. No, para mí yo un 7. Un 7, güey. Ok, cracks. Aunque no. Es más, esta se parece a la del Tottenham, pero como en versión pirata, ¿no? Ah, ándale, la del centro, ¿no? Exactamente, exacto. Ok, cracks. Entonces, grupo A pasa a Alemania y Suiza. Bien, cracks, ahora vamos con el grupo B. Venga. Está España, Croacia, Italia y Albania. Uy, ese está bueno. Mira. Porque, pues, España... O sea, Albania no tiene posibilidades. Ok. España es España, sabemos qué onda trae nivel, pero Croacia viene con Modric y también ha dado sorpresas siempre en los mundiales, ¿no? Italia también ni se diga, ¿eh? Italia ni se diga. Ok, entonces vamos a mencionar, ¿qué te parece, Capi? Los jugadores más importantes de los tres que posiblemente puedan tener un lugar, ¿no? Me gusta, me gusta. Entonces, a ver, primer lugar está Rodri del Manchester City con 120 millones de euros. Ok. Vale lo mismo que Musiala. Exactamente. Ok. La Minya Mal. Que puede dar una sorpresa, ¿eh? Exactamente. Puede dar una sorpresa. O sea, 90 millones vale ese chico, ¿eh? Sí, sí. Wow. Y siguiente, Pedri. Tampoco nos ha visto ahorita últimamente en el Barcelona, pero vale 80 millones de euros. Nada mal, nada mal. Ok. Y Croacia tenemos... Mira, vamos a mencionar a dos nada más. Que sería... Bardiol del Manchester City. Ajá. 75 millones de euros. Sigue valiendo más que Sané. Todos valen más que Sané, güey. No, es que Sané. No puede ser. Y Mateo Kovacic. Ok. 30 millones. Igual del City, me parece. Y de igual manera, del City. Ok. Esos son de Croacia. Ándale. Vamos con Italia, Capi. Y aquí se viene algo muy choncho, ¿eh? Ok. Nicolo Varela. Inter de Milán. Ok. 80 millones. Fuerte. Hasta el momento... Tiene buen precio. Tiene buen precio, ni muy alto, ni muy abajo. Sí, normal. Bien. Alessandro Bastoni. Igual del Inter de Milán, con 70 millones. Equilibrado. Ok. Y Federico Di Marco, de igual manera del Inter de Milán. Todos son del Inter, güey. Vale 50 millones de euros, ¿ok? Y también recordemos que tiene a uno de los mejores porteros, Donnarumma, con 40 millones de euros. Ok. Ya está ahí. El PSG. Ahí lo dejamos. Yo siento que va a pasar España e Italia. Anda. En ese orden. Yo difiero. Yo diría que va a pasar España y Croacia. Así que vamos a ver los uniformes de estos cracks. A ver. Ahí está Españita. España, igual se me hace muy sencillo. Sí. Creo que le hubieran puesto como un grabadito ahí en lo rojo o en el otro que es como... Este ya la venía manejando el de visita, creo, ¿no? Sí. Exactamente. La veo muy sencilla. Me quedo con un 8 yo también, normal. Sí, un 8. Normal. Sencilla y la de visita de Pedro no me gusta nada. Sí, no, 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 no. Yo le doy un 5. Muy... Esos colores no me agradan. Nada, nada. Sí, no. Para daltúnicos, ¿no? Sencilla y los colores... Nada, pésimos. Ok. Sí, no. Croacia. Guau. Croacia como que ha manejado algunos looks medio extravagantes, pero... La de local es la de siempre, como Alemania, lo que te decía, la típica. Nada más que los cuadros más grandes, creo, ¿no? Pero cuadros más grandes. O sea, como que clásico, pero un poquito alocado, intrépido, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta la de local. Y la de visita es azul, también me fascina. Los cuadros como medio chuecos. Ah, sí, sí, sí. Traen un look muy chido. Como diagonal. Y aparte esas líneas en rojo. En rojo, uf, únicos, ¿eh? Las dos me gustan. Este... Un 9, yo. Un 9 también, por dos, un 9. Bien, bien, bien. Italia. Creo que este es un, tanto local como visita, look clásico. Clásico. Clásiquísimo. Un 8, igual. Un, sí, un 8. O sea, no, no se, no se arriesgaba nada, pero sí un 8. Porque sí está lisa la playera. Sí, tiene aquí unos detallitos así como las líneas. No sé si es de la página de internet. Ah, no sé si es la... Sí, no X. Como líneas X. Como de lluvia, casi, casi. Vale, y vamos con Albania. Albania. Elegante, me gusta la... Con cuello y todo, ¿eh? La roja y la negra, me gustan los colores así como intensos y como medio rudos. Sí, sí, sí. La blanca se ve como la de la escuela. Es algo que es tercera equipación. Entonces, blanco-negra como la típica, ¿no? Me gusta la tercera y la primera. Yo le doy un 8.5. Algo diferente por el cuellito, creo. Un 8.5, 8.5. O sea, no soy fan de los cuellos, pero se ve elegantón. Imagínate, teniendo unos 15 años. Ah, pues llevo lo de Albania, ¿no? De Albania, cabrón. Elegante. Pues bueno, cracks, ahí está. Grupo B, España y Croacia por parte de Capi, España e Italia por parte de un servidor. Grupo C, cracks, y está Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. No hay duda, ¿no? Papita. No hay duda. Inglaterra y Dinamarca. Sí, es correcto. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es correcto. Vamos a ver los jugadores más caros de estos equipos. Jude Bellingham. Sí, Inglaterra. De Inglaterra. Sin duda. No manches. Te vas a impresionar lo que vale. ¿Cuánto? 180 millones de euros. Ay, 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 qué locura. O sea, el más alto que habíamos visto era de 130, ¿no? 130, este Florian Wirtz. Wirtz, sí. De Alemania, y aquí ya lo rompió, 50 millones más, 180. Hay otro jugador que igual rompe la cifra de Florian Wirtz, y es Phil Foden. Ándale, Phil Foden. También trae un juegazo, unos skills. Güey, ya con estos tres poniéndolos arriba, ya valló queso, güey. Ya te destrozaron. Igual Inglaterra es un prospecto para ganar la Eurocopa. No sé, lo dejo al aire. Con mucho jugador joven y prometedor. Y hay varios jugadores que ahí estoy ubicando en la lista, pero bueno, importantes, ¿eh? Importantes. A ver, dime, Dinamarca, ¿cómo viene? Dinamarca, vamos a ver quién viene. ¿Quién tiene para defenderse? Pues mira, primer lugar, Rasmus O'Hlund, del Manchester United, 21 años, y vale 65 millones. Ok. Va bien, nada mal, ¿eh? Pero compara, ve, el jugador más caro es de 65 millones de Dinamarca, contra el jugador más caro de Inglaterra, 180, no es nada. Son tres veces más, casi, casi, ¿no? No es nada, no es nada. Y un defensa del Barcelona, que es Christensen, si lo ubicamos, 40 millones de euros. Ok, y ahí está. ¿Cómo ves? Inglaterra y Dinamarca, prospectos a que se lleven. Vamos a ver, esos jerseys. El siguiente grupo, así que vamos con este jersey que es de Eslovenia. ¿Cómo lo ves, Cappy? Eslovenia, me gusta, ¿eh? Me gusta. Esa franja central. Aquí en el medio, o sea, yo no había visto un jersey así con algo en medio y la montañita, sí, es como una montaña, ¿no? Sí, sí, sí. Unas montañas. El Monteverest, está muy... Está muy cool, me gusta, me gusta. Sencillita, pero... Minimalista, pero bien. Bien. Y los dos colores me gustan. Sí, sí, sí. Yo le doy ahí un 9. Un 9, yo también creo, ¿eh? Se ve bien, se ve bien. Bien, cracks, ahora vamos con la Dinamarca. ¿Cómo la ves, Cappy? Se ve sencillita, no la veo ni tan pro, ni tan básica, ese detalle como que en el jersey, si da dentro de los cuadritos. Sí, 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 como los cuadritos. Sí, 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 exactamente. Se ven muy, muy locochones, entonces, eh, siento que está ok. ¿Te das cuenta que la de local es sin cuello y la de visita con cuello? Exactamente, sí. Más formalona la de visita. Exactamente. ¿Sabes cómo que se me hace? Como una playera de pádel. Ándale. Yo siento, ¿no? Ok. Con el tenista, ¿no? Entonces, la verdad yo le doy un 8. 8. 8, ¿va? Le echaron ganas. Le echaron ganas. Vamos con la de Serbia. ¿Cómo la ves? Sí, es la... Serbia, Serbia. Híjole. No me prende. No, güey. Ese como... Ese es vino, ¿no? ¿Color vino? Sí. ¿Y ese es como color crema? ¿Es blanco o es como... Sí, como hueso. Como hueso, sí, sí, sí. Sí, medio raro. No. No. No, tampoco. Ni las líneas de al lado. ¿Ya viste estas líneas chiquititas? Sí. Como que no, no prende. ¿Seis? Un seis. Un seis. Y la última, la de Inglaterra. Inglaterra. Ay. La de local creo que es la misma, ¿no? Es la de siempre. La de siempre. Esa se... Que también un poquito aburrida, ¿no? Porque está muy igual. Exactamente. Y la de visita es así. O sea, este detalle en el costado se ve padre, pero en otros colores. En otros colores, exactamente. No, yo le doy un seis también. Yo también un seis. Bueno, cracks, ahí está. Nuestras votaciones pasa a Inglaterra y Dinamarca, ¿ok? Grupo de cracks y estas son las elecciones. Polonia, Países Bajos, Austria y Francia. Evidentemente, primer lugar, Francia. Es correcto. El segundo, me gusta, me gusta. Países Bajos. Ok. Ahí se da un round con Polonia, pero creo que Países Bajos se la puede llevar. Tiene un poquito más. ¿Vale? Sí, tiene un poquito más. Vamos con los jugadores más importantes de la selección francesa. Los más caretes. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Mbappé. ¿Mbappé? Mbappé. Dato importante, crack. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 180 millones de euros. 180. Lo mismo que Bellingham. Bellingham. ¿Cómo ves? A pesar de que Mbappé no ha estado tan activo en PSG. Sí. Con su forma de jugar y toda comparación de Bellingham, que sí ha estado ahí al pie del cañón. Full, full, full. O sea, wow lo de Mbappé. Wow, ok. ¿Y Chouameni? 100 millones de euros. Oye, es una diferencia abismal. Con Camavinga, ¿eh? Los dos valen 100 millones. Y son del alma de los dos. Y están muy parejos. Ah, los tres. Porque también ya no está actualizado aquí, ¿eh? El top tres de Francia es del Madrid. Exactamente. El top uno de Inglaterra del Madrid. Sí. Exactamente. Wow. Ok. Una locura lo que se maneja, ¿eh? No, Francia también está potente. Sí. Países Bajos. Y el número uno, wow. ¿Quién? No vas a creer. ¿Quién, quién? Xavi Simons. ¿Te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Así que, ¿te acuerdas cuando era un jugadorazo en el Barcelona? Que después tuvo muchas transferencias. Y ahorita está en 80 millones de euros. Con el Epsic. Nada más con el Epsic. Muy bien. Sí, sí, sí. Y siguiente, Frenkie de Jong. Con 70 millones. Ok. Y Matisse de Light con 65 millones. De él ya no se ha hablado mucho, la verdad. Pero son buenos jugadores. Pero son buenos jugadores, exactamente. Sí hay con qué, sí hay con qué. Así que, primer lugar, Francia. Segundo, Países Bajos. Y ahora vamos con los jerseys, ¿no, Crack? A lo que venimos. Quiero ver esos jerseys. Vale, vamos con el primero, que sería el de Polonia. Polonia. ¿Cómo lo ves? Me gusta... Me gusta la de local. Las franjas rojas de... A mí, fíjate que a mí me gustan las dos. ¿Sí? Y me gusta un poquito más la de visitante. Porque la de local, como que... Así simplemente blanca. Liza. Y esta tiene los circulitos, ¿no? Exacto, tiene así como puntitos, como un... Como relieve. Mira, aquí está como más oscuro y aquí más claro. Como un degradado. Exactamente. O sea, eso me gusta, me gusta más la de visita. Y creo que está bien así minimalista y en grandote su escudo, ¿no? De su país. Está chida, está chida. Perfecto. Yo le doy un 8. 8 es más, 8.5. Yo le doy un 8, ¿sale? Muy bien. Vamos con Países Bajos. Países Bajos. Ay, la de visita medio futurista, ¿no? Están, están locochonas las dos, ¿no? Están locochonas. Este, como que este naranja, no sé. A lo mejor en persona... Como que muy mira más fuerza. Sí, no lo sé. No lo sé, Rick. Pero no lo veo mal, no lo veo bien. Sí, sí. Lo veo ok. Y la de visita, sí está muy locochona. Sí, muy locochona la verdad. Como que no me convence tanto, pero... Pero sí, o sea, como que algo diferente, creo yo. Sí, no sé, no lo sé, no lo sé. Yo le doy un 8.5. Yo un 8. Yo al revés, ¿va? Vamos con la de... ¿Austria? Austria. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Esas líneas, no sé, parecen unas rocas, ¿no? Exactamente, es como un degradado ahí, un dibujo, ¿no? Unas líneas así raras. A lo mejor algo de su país. Desconozco, la verdad. No. Pero no. Sí, no, un 6, 7, ¿va? Por dos. Y vamos con la de Francia. Ok. Ese logotipo de la selección ya lo hacen cada vez más grande, ¿no? Sí, lo veo demasiado grande. Sí. Pero, hijo, la visita me gusta, ¿eh? Es como azul, amarillo... Ah, sí, va cambiando de colores. Se ve chidita. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Las dos. Yo le doy un 9, ¿eh? Un 9 por 2. O sea, a excepción del gallo gigante. Exactamente. Como que... Somita nada más eso y listo, ¿no? Pero bien fuera, sí. Pasa, pasa, pasa. Perfecto, cracks. Venga, vamos con el siguiente grupo. En este grupo, cracks, conforman las elecciones Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania. Ok. Mira, ya de ley, de ley. Bélgica, creo. Bélgica. Vale. Y como segunda opción... Está difícil. Mira, yo estoy, no sé si estamos en el mismo canal, entre Eslovaquia y Ucrania. Sí, yo diría que Ucrania, ¿no? Yo también creo que Ucrania. Ucrania, Ucrania, Ucrania. Y creo que Ucrania tiene muy buenos jugadores, ¿eh? No me creas mucho, pero sí, mira, ahí te va. A ver quién tiene. En primer lugar está Sinchenko. Ok. El lateral este buenísimo, que es del Arsenal y vale 38 millones de euros. No es mucho, pero... Es una cifra baja a comparación de las que hemos leído. Exactamente. Segundo lugar. Ah, mira este güey. Es el de Girona, que anda metiendo muchos goles en la liga. Es Artem Dovic. Ah, sí. No manches, el 9, de hecho. No, seguro va... Va a romper redes, ¿eh? Con todo. Y también creo que está el portero del Real Madrid. Así es, yo. Este, Loonin. Ahí está. Loonin, no. Trae la espinita de que no me dejaron jugar en la final. Híjole. Para decir, voy a rifarme. Lo voy a rifar con todo, exactamente, cracks. Así que ahí está, creo que sí. Ahí está el segundo lugar. Segundo lugar. Ese grupo. Y el primero es Bélgica, por mucho. Y está el primer lugar de los más caros. Jeremy Doku, del Manchester City. Ok. Con 65 millones de euros. Openda, del Leipzig, con 60 millones de euros. Ok. Kevin De Bruyne, tercer lugar. ¿Cómo crees? Con 50 millones de euros. Oye, yo pensé que iba a estar el más caro de todos. Qué locura. Lo pasaron a tercer lugar. Qué locura. Onana. Oh, Onana también. Onana. El montero. No, no, el pivote, güey. Es otro Onana. Ah, yo pensé que era el puertor. Pero Onana, no. Ya la regó aquí, mi estimado. No, no, no. ¿De tetos Onanas? Es que todos se llaman Onanas. No, pues todos son gemelos. Un pivote ahí de, ¿cómo se llama? Del Everton. 50 millones de euros. Igual que Kevin De Bruyne. Nada más ahí te paso el dato, ¿eh? No, pero ¿cómo es posible? Kevin De Bruyne es... Pues ahí te paso el dato, crack. Vamos a ver los uniformes. A ver si con eso se defiende Eslovaquia y Romania, güey. Vamos primero con Bélgica. Bélgica. Ok, Bélgica, Bélgica. El azul no me gusta. No, 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 tampoco. Aparte la Adidas como dorado. No sé, crack, no, no, no. Igual lo veo muy grandote. Sí, sí, sí. Aunque me gusta el diseño de... Esa sí, la de local, esa sí. Esa sí me gustó, se ve bien. Esta tipografía y esta no tiene nada como media lisilla, con unas X ahí, medias, medias X como tal. No, le doy un 7, ¿eh? Sí, un 7. Ok. Totalmente. Vamos con Eslovaquia, vamos a ver qué tal. ¡A la bestia! Parece como el símbolo de una iglesia, ¿no, güey? Está mal. Sí. Está medio extraño, pero los colores me gustan. Azul con blanco, blanco con azul, sencillo, se van a lo básico. ¿El número del jugador va a estar adelante? Adelante. Como los de básquetbol, ¿no? Sí, sí, sí. Qué raro, ¿eh? Ok. Yo le doy un 8 porque los colores se me hizo buena combinación. Diferente. Yo le doy un... Sí, 7.5. Subiendo a 8 casi, casi va. Pasa, pasa. Pasa. Vamos con Romania, Romania. Ucrania, marca HOMA, ahí se puede ver la J, y, híjole, el diseño de los laterales de aquí está coquetón, ¿eh? Y aparte el corte del, si te das cuenta, mira, es como el redondo y luego V. V, exactamente, elegantioso. ¿Diferente? Un 8, un 8, un 8. Sí, sí, sí. Se ve bien, se ve bien. Vamos con la de Ucrania. Ok. El cuello normal. Sí, pero no sé, no me convence tanto. ¿Cómo, güey? Esas líneas como que de más, ¿no? También, o sea, si se las ponen, no se las ponen, da igual, ¿no? Sí, creo yo. Exactamente. Un 7, ¿eh? Un 7, sí. Sí, un 7. Va, que va. Entonces, en este grupo pasa lo que sería el equipo o la selección de Bélgica y en segundo... Ucrania. Ucrania. Vamos con el último grupo, cracks. Venga. Este grupo está conformado por Turquía, Georgia, Portugal y República Checa. Ándale, ándale. Está reñido el segundo lugar porque el primero se lo va a llevar el mismísimo comandante. En segundo, ¿a quién pondrías? Mira, por renombre se pondría a Turquía y a República Checa. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, exactamente. Pero ahí te va, Capi. Pero Georgia tiene muy buenos jugadores, ¿eh? Aunque no lo creas, hay talento, ¿eh? Solo falta apoyarlo. O sea, ¿cómo ves? Que dé la sorpresa a Georgia. Georgia. Yo siento que si puede dar la sorpresa y ahí te va. Dos jugadores de los más caros y es Cravastelia. No sé si lo estoy diciendo bien. Es del Napoli y vale 80 millones de euros. Más que Sané. No, no me toques a Sané. ¿Por qué? Ok. Y el segundo lugar es el portero de Georgia. Juega en el Valencia y se llama Mamardashvili. No, no. O sea, el nombre es feo, pero vale 35 millones de euros. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves? O sea, ahí ya tan solo tienen buen arquero. Y en Turquía creo que está este Arda Guller. Arda Guller. Y uno que otro ahí. No sé si es. Karanoglu o algo así creo que sí. Es que andaba lesionado. Exactamente. República Checa ahorita no ha sonado a nadie. No, no, no se me viene nadie a la mente. Y Portugal, pues ni si digas. Vamos a ver los de Portugal. ¿Qué te parece, Crack? A ver, dame. Portugal, hay que pensar que está el comandante, ¿no? ¿Pero qué crees? Tiene que. No. En primer lugar está Rafael Leao del Milán. Bueno, también. 90 millones de euros. Trae nivel, trae nivel. Más que Sané, güey, todavía. Rubén Díaz. Rubén Díaz. Con 80 millones de euros. Sí, claro, claro. Bruno Fernández con 70. Bueno, sí. Y así nos podemos ir con muchos más, ¿ok? Cristiano, ¿en qué nivel está? Cristiano. Ándale. Te tengo que decir que no está. Porque aquí traigo unos pesos, a ver si me alcanza. No están en el top 10, ¿eh? Ándale. Está como en el, mira, si hacemos cuentas, como en el 15. Top 15, top 20. Entre el 15 y el 20. Y vale 15 millones de euros. Ojo, cracks. Vale 15 millones, pero cobra 200 millones. Ahí nada más. Una cosa es valer y otra cosa es cobrar, ¿no? Cobrar, exacto. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos con Portugal en primer lugar y con Georgia la sorpresa. La sorpresa. La sorpresa de la euro. Quiero que hagan clip o guarden este audio. Sorpresa de la euro. Porque de verdad, ¿eh? Sorpresa de la euro. Y vamos a ver. Borran este clip. Exactamente, lo borran y no nos lo enseñan. Turquía. Turquía, me gusta. Me gusta la de Turquía. Diferente, creo que, a las demás. Con esta línea ahí. Sí, se ve súper chida. En el pecho. Y la otra toda roja. A pesar de ser minimalista. Ah, ya viste la de local. La aquí tiene abajo. Lo tiene abajo y acá. Lo normal. Esta me gusta la de local, ¿eh? Por dos. Nueve. Nueve. Nueve por la de local. ¿Cómo ves esta, crack? Y esta es la del mismísimo Georgia. La sorpresota. Fue una sorpresa porque no nos gustó nada, ¿eh? Bueno, a mí no me gustó. Esta línea como que no... O sea, he visto peores. No me gusta, pero he visto peores. No está tan, tan mal. Pero sí la de visita y la de tercera equipación, sí, no. Un 6. 6.5 por hacer el intento. Pasó de panzazo, ¿no? Pasó de panzazo en la escuela. Sí. Con un 6. Portugal. Ok. Mira, la de local. La de siempre. La de siempre, exactamente. La de siempre. Creo que ahí va un ok. Visita también. Creo que le hemos visto ese azul en anteriores ocasiones, pero ahí con una... Es como un azul como si estuviera un hielo congelado, ¿no? Algo así. Exactamente. ¿Sabes? Como que ese se me hace parecido como el piso de la cocina, güey. Dale. Yo le doy un... Yo le doy un 8. Sí, un 8. Un 8. Para que no se vaya tan mal, ¿no? Como ves. Está bien. Y vamos con la última y es la de República Checa. Uy. Ay, ay, ay. Sí, como que no, ¿verdad? O sea, se ve... La de local se ve padre por lo que tiene ahí como medio dibujado. Pero hasta ahí. Hasta ahí nada más. Sí, no. Me rescato otra cosa. Le doy un 7, ¿eh? Por 2. Un 7. ¿Cómo ves? Pues ahí está, cracks. Analizamos los jerseys. Los costos de los jugadores. Ya dijimos quiénes, 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 quiénes van a pasar. Exactamente. Así que vamos con algunas historias. ¿Cómo ves? Venga. Han habido algunas historias que nos han pasado, que les han pasado a ustedes. Así que vamos a leerlas y vamos a entretenernos un rato, ¿no? Venga, vamos. Primer anécdota sobre jerseys. Aquí se las pedimos en Instagram y fue lo que comentaron. Una playera del Madrid que tenía el logotipo de la Serie A. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No entiendo, no entiendo. ¿Compró o se la regalaron? Dice una playera del Madrid. Me imagino que compró una playera del Madrid, supongo que en el Tianguis, en Internet, y le ha de haber llegado con el logotipo de la Serie A. ¿Cómo crees? O sea, estos chinos, estos chinos no saben ni qué onda. Ni se informan ni nada de eso. Nada más hacen el jersey como sea, o a lo mejor se habrán confundido con la de, me parece que la del Milan tiene el mismo patrocinador. Exactamente, sí. Tienen dicho, tú pones el logo de la Serie A. Se parece. Ahí se ve más o menos. Pues pobre chico, ¿no? Y aparte, bueno, también, quién sabe si la regalaron, porque el que se la regaló, pues no sabe nada de fútbol. Así como de, ahí está la del Madrid, que juega la Serie A. Aquí, italianos, forever. Sí, sí, sí. Híjole, qué feo, ¿no? Pobre cac, pobre. Y te dan otra. Y te dan otra. No, bro, sí era esa. Acuérdate, no te acuerdas que era, este, me prestaste la del Barça, pero te doy la del Madrid. Te doy la del Madrid con el logo de la Serie A. Ándale, ándale. No manches. Sí era esa, sí era esa. Bien confiado, ¿no? No, te pases. Ahora sí que se lo burló bonito, ¿eh? Se la aplicó, se la aplicó bien gacho. Por eso, cracks, no presten ejercicios. ¿Cómo es posible? Aparte, qué feo, qué feo que sea tu amigo y que digas, ¿sabes qué? Que le regrese otra. O imagínate que haya sido la, no sé, la del Barcelona, la nueva y le regrese una vieja. Ah, eso es una pasada. La pasada. No, si era esa, checa, el patrocinador es el mismo de hace 10 años. Nike, Nike, por siempre, por ever. Pero cuando lo usaba, este, Ronaldinho y así. No, güey. Pobrecito, pobrecito. Vamos con la siguiente anécdota, cracks. Compré un uniforme para el torneo y solo lo ocupé una vez. Y lo peor es que el día que lo ocupé, perdimos. Perdimos. Qué feo, qué feo. Este, este está saladísimo. No, imagínate, o sea, ese uniforme ya va directo a una cubeta con fuego y a echarla, güey. Pero, pero no entiendo, o sea, dice que, ¿cómo es que lo compró y solo lo usé una vez? O sea, se supone que lo compras para toda la temporada, ¿no? A lo mejor era ya para cubrir las semifinales o los últimos partidos. Pues me imagino. O a lo mejor lo compró y se salió del equipo, lo echaron porque jugaba muy mal. Pudiera ser, es que no especifican bien. No, no, no. O sea, porque también uno como que se hace muchas, muchas ilusiones, ¿no? No, muchos, este, pensamientos. No sabemos, o como dices, a lo mejor fue la decisión de, vamos a pasar a la siguiente ronda y hay que comprarnos un jersey, un uniforme top. Sí, sí, sí. Y pierden. No, y lo peor es que lo ocuparon en otro torneo, ¿qué crees? Tampoco pasaron a las rondas eliminatorias, güey. Ese uniforme es... Está maldito. Quémenlo, quémenlo, cracks. No, sí, sí, sí. Fúnelo, fúnelo. Mi mamá le va a la América y yo a las chivas. Ándale. Eso ya empieza ya una guerra, ¿eh? De casa. Y mi mamá se puso a trapear con mi playera de las chivas. ¡No! ¡No, no, 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 no! Literal, Capi, los memes se hicieron realidad. Que tu propia mamá te la aplique. A ver, hijo, préstame esa playera. Aquí tengo que limpiar tu desastre. Me hace falta una jerga nueva. ¡Ay, tengo la de las chivas de mi hijo! A ver, pásamela. ¡Qué horrible, mamá! Aquí hay de dos, aquí hay de dos cosas de mamá. O lo hizo cuando estaba él presente, como de, mira, hijo, lo que voy a hacer con tu playera, ¿no? O hizo una apuesta, ¿no? O cuando él no estaba. ¿Pudiera ser? Que se iba a la escuela, al partido, que no traía usando ese jersey. Ahorita voy a... Ahorita voy a trapear y voy a dejar el reluciente. Que se le haya aplicado, pobrecito. ¡Qué mala onda! No, yo estoy enojado con la mamá, ¿eh? ¿Qué harían ahí ustedes, cracks? ¿Qué harían? Que agarren su jersey para trapear. Y, bueno, a lo mejor si fuera otra persona, pues sí te molestas con él, ¿no? Y le dices, oye, ¿qué te pasa? Pero que sea tu mamá. ¡No! ¡Qué horrible, hermano! ¿Qué le haces a tu mamá? ¿Qué le haces? Yo en primera a esa mamá la voy a afunar, porque yo le voy a las chivas y yo estoy muy enojado. Imagínate ser hijo de esa madre que trapea con la playera favorita de su hijo. ¡No! Eso no es de Dios, ¿eh? Eso no es de Dios. Así que, mamá, no me contactes, de verdad. Yo me voy a vivir a la calle. Que desaparezca. Ya no vivo en esa casa. Con mi playera, pero me voy a vivir abajo del puente, ¿no? Ahí me hago un camper, un camping y listo. Pero mi playera limpia. Nunca me la van a volver a trapear. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Hablamos de todo, de todo. Hablamos del partido de youtubers, de la Eurocopa, de las anécdotas de los jerseys. No, 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 no. Estuvo de locos. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden apoyarlo con muchos likes. Si no, vecino, muchos likes. Sí, 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 que le den mucho apoyo, mucho amor. Y que comenten. Así es, cracks. Comenten también porque, de verdad, sus comentarios son muy importantes y los vamos a agarrar para el próximo Food Vlog. ¡Claro que sí! Nos vemos en el siguiente, cracks. Porque se viene la Copa América, ¿no, cracks? Oh, sí, vamos a hablar de la Copa América. Ay, ay, ay. Así que comenten de qué quieren que hablemos, cracks. Venga, nos vemos, cracks. Bye. Bye.